Aprendo en Casa Educación Básica Especial, quinto y sexto grado de primaria. ¡Vamos a aprender! Estamos listos para iniciar un nuevo episodio lleno de aprendizaje y diversión. Junto a nuestros especialistas de SEBE pasaremos un momento muy entretenido y aprenderemos muchas cosas nuevas. ¡Iniciemos de una vez con el programa! Familias, en esta ocasión vamos a conocer un poco más sobre los bailes típicos de nuestra querida selva peruana. Y es que la danza se considera una de las manifestaciones artísticas más representativas de nuestro país. Por eso, familias, la actividad que desarrollaremos es ¡Aprendo a conocer mi país bailando una danza típica de la selva! En esta actividad, su adolescente o joven afianzará sus habilidades motrices básicas, utilizando recursos para su coordinación y orientación en el espacio, practicando diversos movimientos y desplazamientos al ritmo de una danza de la selva. Para esta actividad, les sugiero usar una vestimenta cómoda para que puedan bailar libremente. Necesitarán también música con ritmos de la selva, como esta. Además, necesitarán una anaconda hecha de papel. Para elaborarla, usarán unas panty medias que ya no sirvan, papel periódico u otros tipos de papel que tengan en casa para rellenarlas. Témpera, una esponja, un par de ojos y una lengua para la anaconda que pueden dibujar ustedes mismas o ustedes mismos. Por último, para los pasos de baile, utilizarán una canastilla o tazón mediano y un objeto sin punta que simule ser una lanza pequeña. Muy bien, chicas y chicos. Antes de empezar a armar nuestra anaconda casera, les voy a presentar la canción que usaremos para bailar al ritmo de la selva. Atentas y atentos, chicas y chicos. ¡Vamos con la canción! Estoy bailando en la selva hermosa, todo el mundo va a festejar. El calor no me sofoca, en el río hay que refrescar. En la selva disfrutarás, en la selva vas a bailar. En la selva disfrutarás, en la selva vas a bailar. La selva ya se sirvió, todo el mundo feliz está. Cielo azul y bosque verde, como este no encontrarás. En la selva disfrutarás, en la selva vas a bailar. Muy bien, familias. Para iniciar con la actividad, cuéntenle que en la selva habitan animales fabulosos y salvajes. Uno de estos animales de nuestra Amazonía es la anaconda. Una serpiente que vive en las aguas del río Amazonas y es conocida por su gran tamaño. Los lugareños cuentan muchas historias y leyendas acerca de ella y le rinden homenaje a través de la danza. Esta práctica cultural la realizan para mejorar sus cosechas y evitar que ocurran desastres naturales en sus comunidades. Pero, ¿cómo es una anaconda? Muéstrenle una imagen, foto o dibujo lo más real posible de este animal y háblenle en forma sencilla de sus características. Ahora díganle, vamos a hacer una anaconda con los materiales que tenemos en casa y con ella bailaremos una canción con ritmos de la selva. Así que, queridas familias, es el momento de elaborar la anaconda. ¿Cómo la pueden hacer? Primero, corten la punta de las panty medias que ya no usan y únanlas según el tamaño que deseen. Mientras más grande hagan la anaconda, mejor. Así será más real su representación. Arruguen el papel para formar bolas e introduzcanlas en la panty media. Muéstrenle cómo hacerlo y dejen que lo realice con autonomía. Díganle, es tu turno, vas a elaborar una gran anaconda. Lo estás haciendo muy bien, aprieta más el papel. Una vez que logren formar la anaconda, cierren el final de la panty media y comiencen a pintarla. Para pintar mi anaconda casera, usaré témpera color marrón. Ustedes, si desean, pueden usar el mismo color u otros como verde, amarillo o el que prefieran. Queda a gusto de cada uno. Pregúntenle, ¿Cuál es la témpera verde? ¿Cuál es la marrón? Ahora, con ayuda de la esponja, tomen un poco de témpera y pinten toda la anaconda. Bríndenle su apoyo si es necesario. Pero si lo hace con autonomía, mejor. Cuando la témpera esté completamente seca, coloquen los ojos y la lengua. Ahora sí, queridas familias, llegó el momento de practicar la danza de la anaconda. Paso 1. Sostengan con las manos una canastilla o tazón simulando llevar una ofrenda. Luego, coloquen una pierna hacia adelante y muevan el cuerpo de adelante hacia atrás con ritmo. Paso 2. Suban los brazos con la canastilla y den pequeños saltos levantando alternadamente las rodillas. Paso 3. Muevan los brazos de derecha a izquierda sosteniendo la canastilla dando saltos y levantando las rodillas. Paso 4. Agáchense y pongan la canastilla en el piso. Luego, levántense moviendo los hombros y el cuerpo al ritmo de la música. Enseñenle pausadamente los pasos que ella o él debe aprender para que los practique. Una vez que hayan ensayado los pasos, estarán listas y listos para danzar con música. Si desean, pueden vestirse con alguna indumentaria típica de la selva. Utilicen su creatividad y materiales que tengan en casa para su elaboración. Queridas familias, que su adolescente o joven baile con la anaconda al inicio de la danza. Luego, que la coloquen en el suelo cuando inicien con la coreografía. ¡Perfecto! Estoy seguro de que con esta actividad se divertirán muchísimo. Ahora, y para continuar con el programa, les presentaré nuestra sección Sugerencias del equipo transdisciplinario. Sin más preámbulos, demos la bienvenida a nuestra especialista de CB, Suzette Palomares, para que nos brinde las sugerencias que tiene para esta actividad. ¡Bienvenida, Suzette! ¡Hola, Daniel! ¡Hola, chicas y chicos! ¡Buenos días, queridas familias! Espero que se encuentren muy bien. ¡Qué alegría volver a encontrarnos! Soy Suzette y en esta oportunidad les compartiré algunas sugerencias desde diferentes áreas de desarrollo para que puedan realizar con éxito esta actividad. ¡Aprendo a conocer mi país bailando una danza típica de la selva! Les sugiero que antes de iniciar la actividad le permitan conocer un poco más sobre la región de la selva a través de una explicación que puedan realizar con apoyo de imágenes. Coméntenle que van a realizar juntas o juntos una danza muy hermosa de la selva y que esta región está repleta de plantas y animales diversos como monos como monos aves anacondas y muchos otros animales más. Cuéntenle que allí hace mucho calor que tiene ríos caudalosos gente amable y alegre rica comida entre otras maravillas. Busquen todas las imágenes que puedan conseguir para que imagine la selva si es que aún no la conoce. Pueden hacerle preguntas es importante que para responder se apoyen de las imágenes que le mostraron anteriormente. ¿Qué animales viven en la región de la selva? ¿Allí hace frío o calor? ¿Cómo te imaginas qué es la selva? ¿Quieres bailar una danza de la selva? Les sugiero que antes de empezar la danza de la selva realicen juntos los pasos de baile sin la música. Pueden ubicarse al frente o al lado de ella o de él para que de esta manera les observe e imite. Recuerden que los movimientos deben ser sencillos, pausados y secuenciados. De preferencia comiencen con un solo paso y conforme vaya adquiriendo práctica sigan con dos o con tres pasos más. cuando les resulte sencillo seguir una secuencia de dos o tres pasos de baile pueden intentar hacerlos al ritmo de la música. Si utiliza andador o silla de ruedas pueden colocarse detrás de ella o de él para ayudarle en su desplazamiento pero recuerden nada debe impedir que disfruten de este baile. Eso fue todo Daniel nos encontramos en una próxima oportunidad chau Muchas gracias Suzette excelentes sugerencias como siempre hasta pronto Me gustó mucho este primer bloque chicas y chicos me divertí mucho bailando la música de la selva Ahora nos tomaremos una breve pausa para continuar con más aprendizaje y diversión educación básica especial quinto y sexto grado de primaria Hola hola queridas familias ya estamos de regreso en Aprendo en Casa educación básica especial capítulo dedicado para las familias de adolescentes y jóvenes de quinto y sexto grado de primaria Queridas familias en este segundo bloque continuamos con la experiencia de aprendizaje un viaje por el Perú y con el desarrollo de la actividad aprendo a conocer mi país bailando una danza típica de la selva Chicas y chicos para iniciar con este segundo bloque les voy a presentar un nuevo capítulo de su serie favorita un grupo fantástico que nos habrán preparado esta vez averiguémoslo adelante con el capítulo leo visita con sus amigos la casa de su abuelo ya que era su cumpleaños pronto observaron que algunos objetos de la casa eran antiguos y misteriosos hola muchachos les gustan estos objetos es una colección de antigüedades están muy bonitos abuelo por ahí veo que tienes unos autos de juguete los podríamos utilizar claro que sí estos carritos de madera los hice junto junto con mi padre son un pequeño tesoro para mí podemos utilizarlos pero no hay suficientes si ustedes quieren yo puedo enseñarles a construir sus propios autos de juguete ¿en serio? sí abuelito enséñanos por favor lo más importante es que utilicemos las cosas que tenemos a la mano como por ejemplo botellas tapitas cajitas todo aquello que podamos reciclar uniendo estos elementos podemos generar diferentes formas que se asemejen a un auto a un autobús o al vehículo que ustedes quieran podemos utilizar goma hilo cinta adhesiva si están pensando en realizar actividades como cortar o perforar el material reciclado busquen la ayuda de un adulto a mí me salió un auto de fórmula 1 a mí una ambulancia a mí un camión de bomberos a mí un avión todos se miraron sorprendidos y se rieron muy felices porque cada uno tenía un juguete con el que divertirse vamos de viaje amigos con nuestros autos reciclados así es utilicemos nuestra imaginación vamos por los caminos del inca hasta machu picchu recuerden muchachos que pueden reciclar muchos materiales en su recorrido tratemos de reutilizar lo más posible bolsas y botellas plásticas pero sobre todo si no podemos reciclar guardemos nuestros desperdicios hasta llegar a un basurero de esa manera contribuimos a mantener la naturaleza limpia y saludable increíble historia la de nuestras amigas y amigos de un grupo fantástico ahora familias pregúntenle te gustó la historia que parte te gustó más muy bien chicas y chicos ahora llegó el momento de presentarles la sección aprendemos a usar los pictogramas a continuación les presentaré los pictogramas que pueden usar para comunicar ideas sobre la actividad aprendo a conocer mi país bailando una danza típica de la selva pregunten a su adolescente o joven lo siguiente ¿qué movimientos realizas para bailar la danza de la selva? pueden mostrarle los siguientes pictogramas mover mover brazos arriba brazos arriba brazos abajo brazos abajo brazos a un lado brazos a un lado brazos al otro lado brazos al otro lado Con estos pictogramas pueden formar una oración. Tienen que ordenarlos de forma horizontal de izquierda a derecha para poder leer. Muevo mis brazos hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado y hacia el otro lado. Muevo mis brazos hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado y hacia el otro lado. Chicas y chicos, para que sepan cómo les fue en el proceso de aprendizaje de la actividad que hemos desarrollado, ahora les presento nuestra sección, el semáforo del progreso como familia. Para que se puedan ubicar en una luz del semáforo del progreso, es necesario que se pregunten si su adolescente o joven ¿Realizó movimientos coordinados? ¿Expresó sus emociones al bailar una danza típica de la selva? La luz del semáforo en rojo significa que están iniciando el proceso de aprendizaje. Si aún no obtienen logros, no se desanimen y sigan adelante. Bríndenle el apoyo necesario y empiecen con uno o dos pasos, los más sencillos. Poco a poco irá aprendiendo y motivándose a participar más de la danza y a aprender más pasos de baile y disfrutarlos. La luz del semáforo en ámbar significa que están avanzando en el logro de los aprendizajes de la actividad. Continúen así. Si logró participar de la danza típica de la selva, pero solo realizando algunos movimientos que aún no están bien coordinados, sigan adelante. Van por buen camino. Para lograr aprendizajes deben ser constantes y practicar en los momentos en que se encuentre de buen ánimo. La luz del semáforo en verde significa que lo lograron. Su adolescente o joven logró realizar movimientos coordinados y expresar sus emociones al representar una danza típica de la selva. Luego de nuestra importante sección del semáforo del progreso, les voy a presentar nuestra nueva sección. Yo lo hago, yo puedo. Una media más. Está bueno. Muy bien. Vaya, queridas familias, qué emocionante verlos realizando las actividades. Continúen así, por favor. Bueno, ahora continuamos con el programa. Ya está con nosotros nuestro amigo Paul Valdés para que nos enseñe nuevas palabras en lengua de señas peruana. ¡Bienvenido, Paul! Hola, Daniel. Hola, chicas y chicos. Buenos días, queridas familias. Qué bueno que nos volvamos a encontrar. Les voy a enseñar. Les voy a enseñar nuevas palabras en lengua de señas peruana sobre la divertida actividad que han desarrollado. Presten atención. Bailar. 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 Mover. Mover. Cuerpo. Cuerpo. Brazo. Brazo. Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia un lado. Hacia un lado. Hacia el otro lado. Hacia el otro lado. Chicas y chicos, con estas palabras pueden formar la siguiente oración. Bailo y muevo mi cuerpo y mis brazos hacia arriba. Hacia abajo. Hacia un lado. Hacia el otro lado. Bailo y muevo mi cuerpo y mis brazos hacia arriba. Hacia abajo. Hacia un lado. Hacia el otro lado. Excelente, queridas familias. No se olviden de practicar en casa para mejorar su vocabulario en LSP. ¡Chao! ¡Hasta pronto, Daniel! Hasta pronto, Paul. Gracias por las nuevas palabras. Queridas familias, hemos llegado al final del programa. Antes de despedirnos, les recordamos que si tienen dudas o consultas respecto al acompañamiento pedagógico de su adolescente o joven, comuníquense con nosotros a través del correo buzondeconsultaeve.gov.pe o por mensaje al WhatsApp 944-524-204 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Eso es todo, queridas familias. No se olviden de volver a practicar lo aprendido. Nos reencontramos en el próximo episodio de Aprendo en Casa Educación Básica Especial. ¡Tupananchiscama! ¡Más y cuna! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!